Veamos más elementos curiosos de la nueva era que inicia, uno de ellos es el regreso de los niños a la Casa de Nariño. Con el presidente Duque llegan al Palacio Presidencial su esposa María Juliana Ruiz y sus tres hijos, Luciana, Eloisa y Matías. De nuevo niños en la Casa de Nariño. Dos décadas después, la alegría de la infancia ronda el Palacio Presidencial. Luciana, de 11 años, Matías, de 7 y Eloisa, de 6, acompañarán a su padre en agitados cuatro años. El inicio de esta nueva etapa quedó plasmada en las fotografías tomadas en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería y que fueran otros años la Casa de Gobierno. La esposa del mandatario, María Juliana Ruiz, guía los pasos de los tres herederos que ya sintieron el rigor del frenético ritmo. En ocasiones expresaron claramente su cansancio, agotadora jornada para los pequeños. Aunque lo hizo la menor, siguió el compás en los honores al presidente. Matías estuvo firme a la mano de su padre. Tres niños que ahora combinarán su rutina de estudio con actos de protocolo, el estricto seguimiento de escoltas y una gigantesca casa que los acogerá hasta 2022.